¡Hola, amigas y amigos! Estaba pensando en la suerte de tener estos libros y poder aprender, soñar, informarme y entretenerme. Miren, este es el libro de mi abuela. Después fue de mi mamá y ahora es mío, un tesoro familiar. Y aquí adentro hay un diario de cuando mi banda de rock favorita vino a dar un concierto. Tengo tanto para leer, pero hoy supe que no todos tienen libros en mi barrio y que incluso a algunas personas no les interesa leer. Me gustaría hacer algo al respecto. ¿Me ayudan? Sabía que podía contar con ustedes. Soy Aref. Bienvenidos a Aprendo TV. ¡Qué bonita ilustración! Podría donar todos estos libros a la Junta de Vecinos. Porque me enteré que hay personas que no tienen libros. ¿Saben lo que es una Junta de Vecinos? ¡Muy bien! Es un grupo de vecinos que se juntan para hacer cosas por el bien de todos los que viven en el barrio. Así es como me enteré que había personas en nuestro barrio que no tenían nada para leer. Y se me ocurrió hacer una biblioteca comunitaria. Y para esto necesito que todos estén de acuerdo. Aunque a algunos no les gusta mucho la idea. ¿Qué puedo hacer para que se interesen en los maravillosos que son los libros? ¡Claro! La profesora Consuelo sabe mucho de esto. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo estaba escuchando atentamente a Aref. Mientras estampaba esta portada de un libro que estoy haciendo para un regalo. Y lo estoy estampando con papas y témperas. A la papa le hice una figura. Y está quedando así. Ustedes también pueden hacer las figuras que deseen con la ayuda de un adulto. Y estaba pensando, ¿cómo puede uno entusiasmar a otros con la magia de los libros? ¡Qué buena idea! Compartiendo, leyendo juntos. Mostrarles a todos la sorprendente aventura de los libros. ¡Pónganse cómodos! Para escuchar esta sorprendente historia. Soy Consuelo y los invito a viajar al pasado a través de la lectura. Hace muchos años, en 1541, cuando llegó a Chile el primer libro... ¿Quieren saber cómo se llamaba? Escucho varios nombres. Les contaré para que todos sepamos. Es que su título les va a sonar muy raro, porque está en latín un idioma muy antiguo. ¿Les cuento? Se llamaba... Atentos... The Rigimini Principium. ¿Qué les parece el nombre? ¡Les dio risa! ¡A mí también! Bueno, pero continuemos con la historia. Muchos años después, llegó a Chile la primera imprenta. ¿Saben lo que es una imprenta? ¿Cómo se la imaginan? ¡Como una impresora! ¡Muy bien! Sí, se parece bastante. Sí, aunque estas máquinas eran mucho más grandes. ¿Qué imaginan que se hace con ellas? Muy bien, sí. Algo similar a esto que estoy haciendo yo. Así, ¿ven? ¿Lo ven? En ellas se imprimen las páginas de los libros, revistas y diarios que leemos. Parece magia. Hay una hoja en blanco y ¡abracadabra! Se llena de letras e imágenes. ¿Y sabían que lo primero que se imprimió no fue un libro? ¿Qué creen que fue? ¿Les doy una pista? En él se puede leer las noticias. ¡Muy bien! Se llama diario o periódico. Pero sigamos leyendo. Poquito tiempo después de que llegara la primera imprenta a nuestro país, se inauguró un hermoso palacio. ¡El Palacio de los Libros! No, no, no había reinas ni reyes. No. ¿Cómo? No, tampoco dragones ni princesas. No. Era un palacio lleno de libros que se llamó Biblioteca Nacional. Eso significa que era una biblioteca para todo Chile. Una biblioteca compartida, como la que Aref quiere hacer en su barrio. ¡Muy bien! ¿Que si Aref construirá un palacio? No, no, no creo que Aref pueda construir un palacio para hacer su biblioteca. No. Pero sí sé que quedará como rey cuando lo haga. ¿Y se acuerdan que le dieron la idea de ir a contar cuentos a quienes no tenían libros? Bueno, ¿sabían que antiguamente había muy poquitos libros en Chile y por eso la gente se juntaba a leer? Leían todo tipo de cosas. Conversaban, tomaban té y lo pasaban bien compartiendo lecturas. ¿A ustedes les gustaría hacer eso? ¡Sí! Sería entretenido hacer un club de lectura y compartir sus cuentos, historias y temas favoritos. ¡Qué buena idea! Podrían actuar las historias, disfrazarse, jugar a ser los personajes. ¡Ey! ¿Y qué tal si le proponen la idea a su familia o amigos y amigas? Tal vez les guste, lo pasarían súper bien. Es que leer en compañía es lo máximo. Como cuando leemos acurrucados antes de dormir. Pero para que las personas pudieran leer cuentos antes de dormir, primero se tuvo que inventar la electricidad y las lámparas. Para tener luz en la noche. ¡Qué bueno que se inventó la electricidad! Porque mis libros favoritos, los que más me emocionan, siguen siendo los que leía con mi mamá antes de dormir. O los que leíamos con mi hermano, con una linterna debajo de las sábanas. ¿Y a ustedes les gusta que les lean cuentos? ¡Es que es tan entretenido! Espero que les haya gustado este pedacito de la historia de los libros. Y que ojalá hayamos ayudado a Aref a convencer a sus vecinos. ¡Vamos con todo, Aref! ¡Que resulte tu biblioteca! Niñas y niños, estiren sus brazos hacia adelante. Y muevan sus malitos así, para mandarle mucha suerte a Aref. ¡Sabemos que lo vas a lograr! Soy Consuelo, les mando un abrazo. Yo seguiré estampando. ¡Nos vemos! ¡Qué entretenida historia nos contaste, profe Consuelo! La conté aquí en la junta de vecinos, pero aún no convenzo a todos. Tuve recién una reunión y la mayoría quedó interesado. Hasta que alguien dijo, ¡le eres fome! Y yo puse esta cara. Tal vez encuentra fome leer porque no he encontrado un libro que realmente le interesa. A mí no me gusta leer quizá todos los libros, pero me leo muy rápido los que me gustan. Por ejemplo, cuando leo aventuras, me imagino en mi caballo galopando por tierras lejanas. Creo que es momento de pedir ayuda a la profesora Agustina. ¿Quién mejor que ella para ayudarnos con esto? Esperen. Dos segundos. ¡Corre! ¡Sí! ¡Ay! ¡Lograron escapar! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Hola, amigas y amigos! Perdonen que les haya hecho esperar. Es que justo era la parte más alucinante. Estaba leyendo una historia de aventuras. Se trataba de unas exploradoras que descubrían una isla sumergida y las perseguían unos monstruos marinos. Entonces se escondieron en unas cuevas, pero los monstruos las derrumbaron. Y pensé que no podían escapar, pero encontraron una salida secreta y lograron huir. ¡Uf! ¡Qué historia más emocionante! Hasta me cansé leyéndola. A veces me concentro tanto, pero tanto en una historia que siento que estoy ahí. Bueno, me imagino que ya se han dado cuenta que me encantan las historias. Pero, ¿sabían que no solo me gustan los cuentos? Me gusta leer todo tipo de textos. Libros de animales, de chistes, revistas de ciencias, cómics, diarios, diccionarios. ¿Y saben cuál es mi libro favorito en todo el mundo? Bueno, primero les tengo que decir que no es un libro, es una serie. Es como una gran aventura de muchos capítulos, cada uno con una aventura distinta. Su protagonista se llama Mampato. ¿Lo conocen? Es un niño pelirrojo de nueve años que viaja por el tiempo a distintas culturas, siempre acompañado de su amigo Ogú, que gracias a su cinto o cinturón mágico, tiene todo tipo de historias. ¿Les cuento por qué me gusta tanto? Me encanta porque es gracioso, me hace reír. Y también es emocionante y me sorprende siempre. Está lleno de acción, es misterioso y tiene dibujos muy lindos, que hizo su autor Temo Logos. ¿Sabes, Aref? Creo que lo mejor que puedes hacer es contarles a tus vecinos sobre tu libro favorito. Cuéntales por qué te gusta, qué sientes cuando no lees, cuáles son tus personajes favoritos y las partes que más te entretuvieron. Por ejemplo, niños, ¿cuáles son sus lecturas favoritas? ¡Guau! Les entusiasma tanto que me hablan todos al mismo tiempo. A ver, más lento. ¿Cuáles? ¡Ah, sí! El monstruo de colores. ¡Qué entretenido! ¡Qué entretenido! Los de Elmer. ¡Fantástico! Y la bruja Winnie. ¡Guau! ¡Qué buenos lectores! ¡Los felicito! Creo que con este entusiasmo de nuestros amigos y amigas, estás listo para ir a contagiar a tus vecinos con tu amor por leer, Aref. Solo expresa lo que sientes por tu libro favorito. Emocionate y habla desde tu corazón. Te mandamos mucha suerte. Me despido con un gran abrazo. Y me voy a terminar de leer La aventura de las exploradoras de la isla submarina. ¡Que estén bien! ¡Chao! Muchas gracias por sus consejos. Estoy tan emocionado porque les conté a mis vecinos cuál era mi libro favorito. Y fue como leerlo de nuevo. Volví a vivir lo que sentí en ese momento. ¿Y saben qué? Cuando terminé, una vecina contó cuál era el suyo. Y después el otro vecino hizo lo mismo. Y después todos estábamos hablando de los libros que más nos gustaban. Y decidimos, ¿adivinen qué? ¡Sí! A hacer una biblioteca comunitaria para que todos se animen y quieran leer. A ver, ¿se les ocurre quién podría ayudarnos para organizarla? ¿Quién mejor para ayudarnos que la profe Carolina? ¡Hola! ¡Claro que los puedo ayudar! Soy Carolina y aquí estoy para organizar, ordenar o clasificar objetos o libros. Y si es para que la biblioteca quede linda y entretenida, mucho mejor. ¿Saben cómo podemos organizar nuestras cosas? Se me ocurren varias ideas. ¿Hagamos el siguiente ejercicio? ¡Acompáñenme! Para organizar nuestras cosas, lo primero que tenemos que hacer es observarlas. Para eso usaremos estos autitos. ¡Miren! ¿Qué ven en ellos? ¡Muy bien! Son de distintos colores. Ya tenemos nuestra primera diferencia para organizarlos. ¡Hagámoslo! El auto rojo con... ¡El autito rojo! ¡Perfecto! Y el auto azul con... ¡El autito azul! ¡Súper! ¡Ya los tenemos ordenados! ¿Cómo dicen? ¡Tienen toda la razón! ¡Estos autos son de distinto tamaño! Ahí tenemos otra forma de clasificarlos. ¿Los organizamos por tamaño? ¡Genial! Partamos con los autos grandes. Tengo un auto rojo grande. Y... ¡Muy bien! ¡Un auto azul grande! ¡Excelente! Y ahora... ¿Cuántos autos pequeños tenemos? ¡Dos! ¡Muy bien! Y los ordenamos juntándolos por su tamaño. ¡Ah, sí! ¡Listo! ¡Son muy observadores! ¡Se pasaron! ¿Vieron que aprendimos dos formas de poder organizar u ordenar nuestras cosas? Con esta técnica, estamos listos para ayudar a Aref con sus libros. ¡Acompáñenme! Estos son los libros que juntó Aref. ¡Miren! Son muchos, ¿verdad? ¡Qué bien! Los estuve revisando y los dejé por todos lados. Pero no importa, porque juntos los ordenaremos. Y para eso trataremos de recordar las cosas que hemos organizado juntos. Sí, como los autos. Lo pasamos bien ordenando y clasificando. ¿Qué más hemos visto en otras ocasiones? Figuras. ¡Muy bien! Círculos. ¡Excelente! ¿De qué otra cosa se acuerdan? Cuadrados y rectángulos de diferentes colores y tamaños. ¡Súper bien! ¡Qué buena memoria! Esperen. ¿Dijeron colores y tamaños? ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Sí! Al igual que los autos de colores que vimos. Podemos organizar los libros por color y tamaño. Miren. Aquí tengo uno rojo. ¿Ven otro rojo por ahí? ¿Me ayudan a buscar? ¡Miren bien! ¡Aquí hay uno! ¿Dónde más hay? Por acá hay otro más. Y este, este es el último, parece. ¡Bien! No veo más libros rojos. ¡Súper bien! Creo que ya juntamos todos los rojos. ¡Bien! ¿Cómo? ¿Verdad? A ver. Sí, aquí hay uno. Tienen toda la razón. Ahora sí, estamos listos. ¿Y cómo los clasificamos? A ver. Estos dos son rojos, ¿verdad? ¿Pero en qué son diferentes? ¿En la cantidad de hojas de cada uno? Ya, sí. Son muy buenos observadores. ¿Qué más? ¡Muy bien! ¡Claro! Este es más chico y este es más grande. ¿Qué podemos hacer? ¡Eso! Los ordenamos en dos grupos, por tamaño. Un grupo los más chicos y en el otro los grandes. ¡Excelente! Yo los voy a ir tomando y ustedes me dicen si es grande o chico. ¿Ya? Voy a tomar el primer libro. ¿Este qué tamaño es? ¡Bien, chico! Entonces va aquí. ¿Y este? A ver, ¿qué tamaño es? ¡Chico! ¡Muy bien! Así que lo pondré en el mismo grupo. ¡Bien! Ahora, este. ¿Sí? ¿Es más grande? ¡Súper bien! Entonces va en este otro grupo. ¡Bien! ¿Y este? ¡Genial, chico! Entonces va aquí. Y nos queda este último. Observen bien. ¿Dónde va? ¿En los grandes o en los chicos? ¡En los grandes! ¡Los felicito! Y ahora, ¿qué otro color ven? ¡El verde! ¡Así es! Aquí en la mesa tengo uno. Pero había más. ¿Me ayudan a buscarlos? Me avisen cuando encuentran un libro verde. A ver, ¿dónde, dónde? ¡Acá! ¡Verdad! ¡Ya tenemos dos! ¡Muy bien! A ver, a ver, hay más. ¡Aquí hay otro! ¡Y ya tenemos tres! ¡Excelente! ¡No veo más! ¿Y ustedes? ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Adelante! ¡A ver! ¡Ay! ¡Toda la razón! ¡Muy bien! Y con este tenemos cuatro libros verdes. ¡Son geniales! ¿Me ayudan a organizarlos por tamaño? ¡Genial! ¿De qué tamaño es este? ¡Grande! ¡Grande! ¡Muy bien! Lo pongo entonces junto a los grandes. Y ahora, este también es grande. Entonces, también va aquí. ¡Y listo! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Toda la razón! ¡Nos faltan los pequeños! ¡Qué atentos! Entonces, los tomo y los ponemos en el grupo. ¡Aquí en el grupo de los pequeños! ¡Muy bien! ¡Nos faltan los diarios y revistas! ¿Cómo los podemos clasificar? No son libros, pero también forman parte de la biblioteca. Porque se leen. Son diarios y revistas. ¿Diarios y revistas? ¡Diarios y revistas! ¡Claro! Están pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Tenemos dos categorías. Diarios y revistas. Entonces, hacemos un grupo de diarios. Aquí. Los dejamos aquí en la repisa. Y otro grupo de... ¡Revistas! ¡Genial! Los separo por categoría. Ahora sí. Todo organizado. ¿Qué te parece, Are? Ordenamos todos los libros por color y tamaño. Y después separamos los diarios de las revistas. Ah, también podríamos haber ordenado o clasificado los cuentos por temática. Como los libros de acción, de aventuras, de rimas, receta, etc. Pero eso, lo podríamos dejar para otro día. Porque es un trabajo que demora bastante. Ojalá te hayamos ayudado. ¡Se pasaron, niños y niñas! Hicimos un gran trabajo. Y creo que me merezco un ratito de descanso y lectura, por supuesto. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Qué lindo trabajo en equipo! Y en un ratito la vamos a inaugurar. ¿Creen que así se ve linda? Sí, ya sé que sí. Pero es que quiero que sea perfecta. Que todos se enamoren de leer. Como yo me enamoré de la lectura y de mi libro favorito, ¡El Principito! Pero, ¿saben? Yo ya lo he leído muchas veces. Y tal vez a alguien más le guste tanto como a mí y se vuelva un gran lector. ¿Creen que debería donarlo? Sí, tienen razón. Amigo libro, gracias por las aventuras, emociones y por hacerme tan feliz. Ahora harás feliz a alguien más y tú vivirás para siempre. Como todas las grandes historias. ¡Bien! Gracias, amigos y amigas, por ayudarme a hacer realidad este sueño. Y ya es hora de inaugurar la Biblioteca del Barrio. ¡Deseenme suerte! Soy Aref y esto es Aprendo TV.